No quiero llegar a Barcelona A mi manera, es complicado En una bici que me llevo ¡Suscríbete al canal! 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 De aquí para allá, la ya para acá, así mami, me gusta más Huesila, la así mami, me gusta más De aquí para allá, la ya para acá, así mami, me gusta más La camita, el choque, el pase del trego Piachique, bájalo, bájalo, símelo, símelo Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.